...de los autores, pero el sistema fue diseñado para proveer beneficios a fondo. Fue una implementación industrial porque únicamente los editores tenían la posibilidad de infringir este reglamento. La implementación. Los lectores no tenían la posibilidad porque el derecho del autor no restringía lo que los lectores podían hacer. Por lo tanto, esa ley era muy poco controvertida, fácil de aplicar y probablemente beneficiosa para el público. Poco controvertida porque los lectores no tenían de qué quejarse. Nunca les prohibió nada. Entonces, ¿por qué quejarse? Fue fácil de aplicar porque este tiempo estabas todavía preparando la cámara. Pero ahora no has perdido un clipe. No lo creo. No lo puedo hacer. Lo tengo que hacer. Era fácil de aplicar porque solo tenía que aplicarse a los editores. Es muy fácil saber quién publica un libro. Vas a la librería y preguntas, ¿de dónde vi estos libros? No hace falta molestar a cada lector. No hace falta entrar en su casa, ni en su computadora, ni en su conexión a internet. Y era beneficiosa al público porque el público trocaba una libertad teórica que no era capaz de ejercer y en cambio, es decir, sin valor práctico para el público, y en cambio recibió algo de valor, es decir, más libros disponibles, más escritura, más arte. Entonces, si fuera todavía la época de la imprenta, no me quejaría del derecho de autor. Pero, la época de la imprenta está siguiendo poco a poco a la época de las redes informáticas. Otro avance de la tecnología de la copia, que también hace más eficiente la copia, y también de manera de manera de nuevo y fuerte. En la época de la imprenta teníamos esta situación. La copia masiva, muy eficiente, la copia de una copia a la vez, todavía tan ineficiente como en el mundo antiguo. Con la tecnología digital, tenemos esto. Ambos casos han recibido beneficios, pero hacer una copia a la vez, ha beneficiado más, y ahora es casi tan eficiente como la producción masiva. No totalmente ligada, pero, por ejemplo, los discos compactos son masiva, son más baratos y más robustos que los discos hechos una a la vez. Pero, cientos de millones de personas son capaces de hacer mismos, y lo hacen. Y esto, este cambio, cambia todo. Porque el mismo derecho de autor ya no funciona como reivindicación industrial a los editores en las manos de los autores por beneficios al público, porque ya quieren imponer la restricción a todo el mundo. Entonces, es una restricción al público en las manos de los editores en nombre de los autores. Entonces, totalmente injusto como es.